Y hola muy buenas como va todos chavales Aquí está Poriori comentando un pedazo de gameplay 85 bajas jugando en dominio Esta vez no es guerra terrestre 6 contra 6 es una partida ya bastante vieja O sea, yo aquí voy subiendo lo que voy Encontrando por mi ordenador Es una partida en la que estoy jugando en grupo Con amiguetes muy majos todos Un saludo a todos ellos, ya os veréis Cuando salgan las puntuaciones y tal Y estoy jugando con la MP7 un arma que al principio Me gustaba muchísimo más, ahora me gusta menos No se si me lo parece a mi o a lo mejor también a vosotros Porque bueno, yo la verdad es que no sigo Estas cosas de las actualizaciones que te dicen A esta le han bajado daño A esta le han bajado precisión, no se que Yo esas cosas no tengo ni puñetería la verdad Pero me da la sensación que ahora no mato tanto con esta arma Como que se me desvía mucho porque yo con los subfusiles Siempre me pongo silenciador Y noto como que esta arma ya con silenciador desde luego Desde lejos es malísima Entonces bueno, ahora ya no la utilizo tanto Pero bueno, aquí tenéis un gameplay con ella Por eso si no me equivoco creo que es el segundo O el tercer subfusil que más he utilizado O sea, al principio esta arma la utilizaba Pero más que muchísimo Ya fijaos si la tengo Esta es la única arma que creo que con la que he hecho prestigio Realmente no sirve hacer prestigio para nada No se que quieras tener tu emblema Y yo ahí tengo en el arma el emblema de Youtube Pero ahora mismo Bueno, me la he quitado porque no tenía ni carroñero Ni cosas así Y estoy jugando Bueno, el mapa de raid Dominio lo que he dicho Estoy jugando con las rachas de Vsat Orbital Lo de Star Inhambre Se ve que en ese momento Cuando estaba A medida que iba haciendo prestigio Y desbloqueaba con los puntos de prestigio Las rachas Pues desbloqueé primero el Vsat Orbital Después desbloqueé el Enhambre Y ahora estoy desbloqueando O sea, y desbloqueé ya los perros Solamente que aquí se ve Lógicamente que no los tenía todavía desbloqueados Y mientras tanto pues me ponía el Lodestar Y ya bueno No se si veréis un poco la calidad diferente Aquí la primera muerte No se si veréis un poco la calidad diferente Pero es porque Yo a veces Habéis visto que Rendrizando algunos vídeos Y subiéndolos a Youtube y tal Pues a veces salían pantallazos ¿No? Cada, yo que se Cada 4 segundos o así Entonces he intentado Este vídeo lo puse en el pinacle Que es uno del programa Que normalmente suelo editar los vídeos Y renderizarlos Y me salían pantallazos Y yo dije Buah Para subir pantallazos Y que la gente se queje Y no mire el vídeo y tal Para eso bueno No voy a utilizar el programa del pinacle Y estoy en este caso Utilizando El que te viene con la capturadora Que se llama el Arcsoft Showbiz El que me viene con Bueno me viene Me vino con la HD PVR Gaming Edition Una capturadora de las mejores Sin duda Y pues estoy muy contento con ella La verdad es que Tenía ya ganas Porque yo Los que me sigáis Ahora no lo sabréis Pero yo antes tenía la Que utilizaba una cámara con un trípode Aún así Hacerme caso Si miráis vídeos desde hace Desde el verano pasado En atrás Para atrás Tenía bueno Fijaos aquí Como me reaparecen al lado Y yo consigo esquivármelos Aquí me intentan hacerle a 3 14 Saco el lube Esa torbital rapidísimo Meto a uno O sea mato a uno El otro entra Pero no me ve Y me lo zumbo O sea esta ha sido una parte Que me ha encantado Y como veis Estoy adelantando los road starts Porque con este programa No puedo pasarlo a cámara rápida Así que simplemente lo recorto Para que no se haga pesado O sea una parte aquí Ha sido una parte aquí Que yo creo que se merece un like O sea de cabeza eh Como me lo he ido esquivando Poco a poco Todos estos que me aparecían detrás Eso que estaba acorralado Que me podían venir Por los dos sitios Pero bueno Ha sido una buena jugada Y una buena táctica También un poco de suerte La verdad Pero ha sido una buena Una buena destreza Y una buena agilidad Y os estaba comentando Eso que yo antes Utilizaba una cámara con triple Muy muy cuter Bueno muy cuter no En alta definición 1080p O sea era buena Solo que el mayor error Que tenía yo Es que como yo grababa En el salón de mi casa Bueno ahora también Pero bueno Ahora también Desde hace dos semanas o así Que no la tengo en mi habitación Por temas de que el televisor No puede estar ahora mismo ahí Pero Lo malo es que tenía Cuando grababa en el salón Tenía como una especie De ventana detrás Y aunque bajasen las cortinas Y todas esas cosas Se veía un reflejo Muy asqueroso Entonces no No grababa bien Se veía siempre Un destello A un lateral De la captura Pero bueno Todo eso ya se ha arreglado Todos los problemas De grabación Se han arreglado Y aquí me mata Mi propio jambre Que hay que tener mucho cuidado Con ello Pero bueno Habéis visto que todo eso Era la primera ronda Esta es la segunda ronda Que ya no dura prácticamente nada Estábamos a punto de ganar Pero bueno Aún así en 85 bajas En unos pocos minutillos Está muy muy Pero que muy bien Así que es proxable Que hayáis disfrutado Este gameplay Y hago todo lo que puedo Para subir los máximos vídeos posibles Pero es que ahora Me tengo muy liado Raramente toco la play O sea una vez a la semana O sea Ahora es un mes Mes y medio Muy importante Bueno Espérate Me quedan todavía dos meses Muy importantes Pero bueno Aún así intentaré Subir dos o tres vídeos semanales Por lo menos Algo es algo ¿No? Espero que lo sigáis disfrutando Y los apoyéis con un me gusta y favoritos Como siempre os pido Por favor Y nada Me alegrae muchísimo Todos los días Cada vez que veo comentarios De apoyo Eso es increíble La verdad para mí Y muchísimas gracias Por haber llegado a los 10.000 suscriptores Cuando pueda haré Mi setup De como grabo Edito Rendirizo Etcétera Y nada chavales Espero que paséis un buen día Like favoritos Hasta luego Adiós Adiós Adiós